Cada dos, tres, cuatro, seis, ocho meses, pues esta parada, insoportable, que cada vez me molesta más, pues si llevo una mochila, que llevas en la mochila de la policía, a ver por favor, enséñame el DNI, enséñame esto, y siempre acabo detenido, porque es que como me niego, y la última vez fue viendo un teatro en la calle que están haciendo por el centenario de Miguel Cervantes, están haciendo quijote en la calle, y había un grupo de personas, y yo me acerco porque me interesa la cultura, y entonces se me acercó un policía y dice ¿Qué llevas en la bolsa? ¿Qué llevas en la bolsa? Vamos, ábreme la bolsa. Entonces la gente, bolsa, tal, se asusta un poco, y el hombre lo único que sacó fue un guión. Fue muy divertido, ¿no? Entonces sí, te afecta a lo largo del tiempo, y es algo que desgraciadamente tenemos que vivir todos con ello, porque los micro-racismos o las micro-diferencias es algo que pasa constantemente. Si yo me voy a dar un paseo y me meto en el metro a las 11 de la noche o a las 6 de la mañana y estamos los dos solos, no sé por qué, no vas a ver una persona que te puede ayudar o que te puede dar una conversación, sino vas a ver una persona que te pueda agredir. Y esto es horrible, y esto desgraciadamente es algo que ha cuajado muchísimo en la sociedad.